No, ustedes están en el canal correcto. Lo que pasa es que estamos aprovechando la pausa para hacernos una foto. Así que usted en casa también puede hacer lo mismo viendo el programa Buena Noche. Así que a la cuenta de tres pose. Una, dos, tres. ¡Excelente, fanfarria! Señores, llegó un momento especial. Y de verdad que me siento orgulloso y muy, muy contento. Porque llegó un momento, chicos, que durante dos semanas de manera ininterrumpida hemos hecho tendencia, no solamente en la República Dominicana, sino también en el plano internacional. Siendo el único programa que ha hecho durante dos semanas de manera ininterrumpida el dueto bohemio. Así es. Y de verdad que yo creo que esta noche con este artista que vamos a presentar a continuación yo me voy a enamorar otra vez. Música de calidad, música de la buena, llega a Buena Noche. En Sentimientos, en Buena Noche, Moa Cabrera. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! Aplausos ¡Ay, dale! Aplausos Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta porque el pensamiento no le gana el tiempo Y sentir lo que me mata Aunque estés adentro Este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Ella y yo Aunque estés adentro Este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca Loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Por buscar otro lugar Y no me provoca Ese sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Vida loca Vida loca Vida loca Ella me toca Ella me provoca enrubia Vida loca Cuando estoy con ella Me provoca Y aunque estés adentro Este sentimiento se me antoje eterno Esta lejanía duele cada día Porque no te tengo No tengo tu boca No tengo tus ganas Y por más que intento Ya no entiendo nada Esta vida loca Loca, loca Loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca Loca, loca Loca Por buscar otro lugar Y no me provoca Y no me provoca Ese sufrimiento Y no me abandona Porque a mí me toca Esta vida loca Vida loca Ella me provoca Ella me provoca Cuando mi boca toca Ella Vida loca 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 Vida loca Vida loca Vida loca Esta vida loca Loca Vida loca Esta vida loca Gracias Gracias Esta canción Me pidieron que sea dedicada Con mucho cariño A Becky A Becky Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Si la tarde Quizá para mañana Si la tarde Pregúntale ¿Y cómo es ser? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica El tiempo libre? Pregúntale 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 Porque ha robado Un trozo de mi vida Es un lato Que me ha robado todo Despierta ya mujer, se te hace tarde Y llévate en paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrícate, te sienta bien ese vestido triste Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te hago otra pregunta ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Pregúntale, ¿a qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Sí! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos Aplausos